¡Hola! Bienvenidos a mi canal LadyPinkBea y en el vídeo de hoy os traigo un haul super chulo de primar, así que no lo podéis perder. Os dejo con el vídeo. Voy a comenzar por las cositas así más variadas y tonterías varias que vas picando cuando estás en Primar, porque es así. Bueno, en primer lugar os enseño este Makeup Brush Cleanser, que es un limpiador de brochas, comúnmente dicho, y bueno, que costaba 2,50€. Ya lo he probado y va bastante bien, aunque yo tengo un secreto para limpiar la brocha que no sé si lo revelaré o lo sacaré en algún vídeo, pero deciros que acabo de descubrir algo muy importante, Este es una mezcla maravillosa para limpiar brocha, pero que va muy bien y bueno, que está bien por 2,50€, no te gastas 20€ como es el de MAC y me gusta, ¿vale? Esto por aquí. Otra cosita así en tonterías varias es este Red Flower, que es una luz tipo vela pequeñita que si puedo oerir algún plano con la luz oscura, porque tiene una luz que no la podéis ver, pero está ahí. Y queda muy colleja, por así decirlo, muy bonita para dejarla en algún mueble o en la oscuridad o para iluminar alguna mesa romántica, queda muy chula. Esta me costó 1,50€. A ver que lo puse. Y bueno, pues que había de varias figuritas y es que estaba muy chula, o sea, me lo tuve que llevar. Otra cosita que compré fue pendientes. Pendientes de estos de bola, porque aunque a mi pareja no le gusten y me digan que son de abuelella, a mí me flipan, me encantan, o sea, son súper cómodos. Y es que, no sé, pienso que quedan muy elegantes con todo y me gustan, me gustan como quedan. Al principio lo pedía por eso de muy mayor, de que no me gustaban, pero ahora es que son los que más utilizo y los que más me gustan. Y es que después me pongo otro y es que al final siempre me pongo bolitas, bolitas blancas, me encantan las bolitas blancas. Y aquí hay de todos los tamaños y por 1,50€ que costó, no sé si lo veis ahí o aquí, bueno, me lo tuve que llevar y se vino a casa conmigo. Otra cosita es que ya he tenido la oportunidad de probar, pero las desisté porque yo las pestañas las quiero para un uso. Porque un reuso como que por 1,50€ que costaron, pues la verdad es que no. Estas quedan impresionantemente bien. ¿Vale? Son súper, súper largas y si me las queréis ver puestas en acción, pasaros por mi Instagram porque allí tengo fotos con ellas. Me las puse el 14 de febrero, el día de los enamorados, para una actuación cantando que yo pensaba, esto se va a volar, voy a cantar y se me van a ir para arriba. Y no, duraron unas 24 horas. De hecho yo veía gente que me miraba un poco a los ojos como diciendo, son suyas, no son suyas, son sus ojos. Porque la verdad es que te hace una mirada súper, súper bonita y las pestañas kilométricas. O sea, son chulísimas y por un euro y medio la verdad es que es un pelo un tanto natural. No es muy, muy artificial lo que es la pestaña y me gustaron muchísimo. Con lo cual yo os volví a coger. Otra cosilla que saco es esta brocha que es de contorno porque es biselada, con lo cual yo pues supongo que es de contorno. Y estoy buscando otra cosita porque creo que la he perdido. Ah, no, está por ahí. Y bueno, es una brocha de contorno que yo tengo otra, que la tengo en el neceser y es que es mi segunda. Y deciros que estoy auténticamente maravillada con esta brocha. Me encantan. O sea, son súper suaves. A ver, no sé si... Bueno, vienen súper... Súper. Bueno, yo estoy y lozco las brochas de Primark. Y así la voy a sacar. Para deciros que es súper, súper suave, súper agradable y a mí me gusta muchísimo para hacer el contorno. Me gusta, me encanta. Y esta pues es mi segunda y es que por el precio, que costó dos euros, pues está genial. O sea, les recomiendo muchísimo lo que son las brochas de Primark. Y ya la pongo aquí con mi brocha. Otra brocha que os saco, perdonadme. Hey, ya estoy aquí. Es esta Kabuki que costó dos euros cincuenta. Es preciosa. Y yo la quiero sobre todo por eso, para llevarla en el neceser. Porque siempre en el neceser voy que me faltan brochas. Porque como es una de contorno, una para marquificarte la piel, pues siempre me faltan brochas. O sea, no sé cómo me la apaño. Perdonad por el ruidito y deciros que es una monada súper, súper suave y me encanta. Me encanta. Y esta costó dos euros cincuenta. Me flipa, ya sabéis. O sea, aunque si tenéis la oportunidad de probar las cosillas así de Primark, pues van muy bien. Y ahora os saco otra cosilla más de complemento. Es que perdonadme, pero es que lo tengo allí. Bueno. Son estas gafas de gato que costaron un euro y medio. Y bueno. Pues todas las vi muy bien. Aunque parezco la fantoja. O la martirio. Sí, me recuerdo un poco a la martirio. Pero bueno. A mí es que me gusta mucho este tipo de gafas ahí. Por un euro y medio. Para la playa. Para todo eso. Pues está bien. A ver. No es que para ir ahí en plan deporte ni nada. Porque no tienen un filtro solar muy potente. Pero bueno. Para echar cuatro ratos que yo estoy con ellas puestas. Pues bueno. Pues por un euro y medio. Pues no las vi mal. Es que tengo aquí las cosas. Bueno. Más cositas. Pues como no. Me llevé calcetines. Me llevé calcetines. Es que estos son tipo medias. Como tipo de verano. ¿Sabéis? Y lo tengo aquí. Y la verdad es que vienen muy bien. Estos fueron un pack de cinco por tres euros. Y son unos colores muy chulos. Y bueno. Son tobilleros. Y que sepáis que el material es tipo como media. No sé. Son muy finitos. Están muy chulos. Y están muy bien. Y bueno. Me gustaron. Y bueno. Económicos. Económicos. Otra cosita que saco por aquí. Es esta espalda. Que si puedo. Os dejaré clic. Y si no puedo. Pues no. Es esta espalda que tiene aquí en hielo. Que bueno. Esta. No sé si pone el precio. Pero. Me salió por dos euros. O sea. Me salió genial. Y queda muy bien. Sobre todo la quiero. Porque como es así como de algodón. Pues para ir un poco sport chic. O sea. No sé. Que pienso que esa moda así de faldita. Con sudadera. Con unos tenis. Y así con unas airmacks. O unas convert. Pues queda muy guay. Otra cosita que me pillé. Fue esta camisa básica. Me gusta mucho como queda. Sobre todo este color. Me gusta muchísimo. Este claim. Azul claim. Y costó tres euros cincuenta. Así para el verano. O para el gimnasio. Yo la quiero más para el día a día. Pues me gustó mucho. Más cositas. Que las tengo. Por aquí eh. Estoy aquí. Fue otra cosilla que saco. Esta sudadera. Que bueno. No lo veis muy bien. Pero tiene aquí un logotipo de Mickey. Y así súper súper oversize. Y ya os digo que es que es una treinta y ocho. Pero es que es súper grandota. Y esta costó ocho euros. De Disney. Y es que para este tiempo. Sobre todo para las noches. Para el gimnasio. Para andar. Pues en negra. Que no suelo tener muchas sudaderas negras. Pues me gustó mucho. Y se vino a casa conmigo. Otra cosita que saco por aquí. Que los voy a cerrar. Es estos unos vaqueros. Porque yo tenía ganas de tener unos vaqueros así rotos. Que no tengo muchos rotos. Tengo muchos sin romper. Pero no encontraba los rotos perfectos. Y estos quedan muy muy muy. Pero que muy bien. Son. Son. No sé. Por aquí. No son lenguas. Son original carcuchos de Sanford. No sé. Que. Bueno. Costaron diecinueve euros. Son también unas treinta y ocho. No sé. No sé cómo van las tallas aquí. Pero tienen unos rotos muy chulos. Muy chulos. Y puestos quedan muy bonitos. Si puedo dejaré un clic. Y si no ya sabéis que en mi Instagram pongo fotos de mi outfit. Con lo cual pues podéis pasaros por allí. Que es gratis. Otra cosita que me compré. Fueron estos pantalones básicos. Negros. Sin ningún roto. Y sin ningún nada. Y si los quiero rotos pues los hago yo rotos. Porque costaron también seis euros. Estaban a ocho. Pero me costaron seis euros cincuenta. Y si lo vais a ver. Pero tan baratito. Y por seis euros. Pues la verdad. Son más finitos de los que suelo tener. Y entonces para el verano. Para la primavera o la. Pues me gustaron mucho. Y quedan muy bien puestos. Son skinny. O sea que genial. Y ya por último. Para finalizar este vídeo de compras de Primark. Me compré este bolso chopper. Que tenía muchas ganas de tener uno. Sobre todo lo quería chopper. Porque es que yo soy la tía. Que parezco Mary Poppins. Porque tengo de todo. Mi bolso pesa un quinta. Y este me gustó. Porque es que puedo meter de todo. Puedo meter el neceser grande. Puedo meter la funda de las gafas. Puedo meter hasta. Un quito en malte. O sea. Es genial. El que se está en agua. Aunque ahora ya hace buen tiempo. Puedo meter el móvil de un montón de gente. Si me lo piden. No sé. Que me gustó mucho. Y su precio fue. De. 12 euritos. O sea que. No sé. La calidad no es muy malucha. Tiene aquí esta asa. Que o sea. Puedes ir con tu asa. Puedes meter el ordenador. El portátil. Y no sé. La tablet. Y bueno. Y esto pues. Tiene el asa. Que puedes ponerla más larga. O más corta. O sea que está muy chulo. Y hasta aquí. El vídeo de Primark. Espero que os haya gustado todo. Dedito arriba. Si ha sido así. Comentario. Abajo. Sabéis que tengo Instagram. Que es Ladypinbea. Que soy una pesada con esto. Pero es que allí pongo. Mis comidas fit. Mi ropita puesta. Y un montón de cosas. Que os enteraréis por allí. Y que sin más dilaciones. Nos vemos muy pronto. En un próximo vídeo. Adiós. Adiós.